Bienvenido, Pancho Barranza, a las Econ 38 en vivo y en directo, madrugando con nosotros. ¡Papare! Y lloré, que yo en mí... Cuando la vi que se marchaba... ¡Wow! ¡Qué gusto tenerte aquí en la cabina, Pancho! No le hago el martín ni quiero llorarla, pero la recuerdo... Cuando se fue me faltaba hacer el aire, pero más sus besos... ¡A lo mejor! ¡Tesoro! ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días, bienvenido al show de la mejor. ¿Dormiste o qué? No. ¿Ni tú tampoco? No, yo sí. Te vi ayer y... Todo agarra por ciento, todo... Buenos días, vamos a todos. Ah, por eso. ¿Y tú estás como sin nada? Clarita, clarita, mira. Nosotros tenemos aquí desde las 5 de la mañana, Pancho. Ya estamos calentados nosotros. Cintia, ¿tú quién sabe? No, sí o sí. Exacto, bien que sabes. Sí. Cintia, sí. ¿Cómo sabes? ¿Tú no me conoces? Oye, nos da mucho gusto tenerte en la cabina, sobre todo porque siempre que vienes, aparte que nos traes todo tu talento, toda tu buena onda, tu buena vibra, pues también nos traes nuevos temas. Me voy a alejar, es un tema que estás lanzando y que además es especial porque es el primer tema que grabas que no es de tu autoría. Así es. Pero esa es la autoría de alguien que quieres mucho. ¿Y mi nano ese que está sentado allá? ¡Ah, es Adrián! ¡Hola, chico del Adrián! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, pelado! ¡Ven para acá, compadre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Usted está joven para estar parado, vengase. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Aunque no tenga silla, pero está joven para estar parado, ¿o no, Pancho? ¡Ahora me voy! Ah, ya, ya se va para allá con el nene. Oye, Adrián Barraza es hijo de Pancho Barraza, es el compositor de este tema de Me Voy a Alejar, canción que se estrenó desde el 27 de octubre. ¿Es el Van Borrelos Barraza? Eh, Van Borrelos Barraza. Cuéntanos, Adrián, ¿esta canción cómo surge, cómo nace? Pancho, gracias. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿La tenías para ti? ¿La tenías para alguien más? ¿Tu papá te la pidió? ¿Tú se la quisiste dar? ¿Cómo fue? Quiero saberlo todo. Soy bien, mi totera. Al principio, fíjense que no se la quería dar. Yo la quería para mí, pero... ¿En serio? ¿Está en su disco? Pero, ajá, es que como ya está en mi disco y todo. Pero... Ahí. Pero, pues, al final de cuentas hablé, pues, con Oliver Ochoa que... ¡De billetes, de billetes! No, 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 no tanto de eso. Sino que, pues, al final de cuentas hablé con mi productor Oliver Ochoa y... Y, pues, al final de cuentas se decidió que sí, hay que dársela para... Pues, también a mí y a nosotros... ¿Le sirve? Pues, nos funciona también a mí. Como para crecer como tipo compositor. Exactamente. ¿Qué te dijo Oliver? Vamos a dársela. Este, merece una oportunidad. Vamos a impulsarlo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a impulsar el morro ese. Al Pancho Barraza. Sí, sí me dijo. No, pues, hay que dársela. Es que como que ya le falta. Nada, mentira. Le falta renovarte. Sí, sí, creo que le falta. Hacer letras nuevas. Nada, mentiras, no, pues. Y... Y, pues, sí, al final de cuentas quedó en que... En que sí se le íbamos a dar. Y, pues, con mucho amor aquí se la damos. Oye, platícanos de la rola. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Pues, la rola prácticamente habla sobre cuando... Cuando tú amas tanto a esa persona, pero tú no recibes el mismo amor que tú le estás dando. Entonces... Tu historia, nene. Mi historia. ¿Contigo, Topo Mix? Sí, conmigo. Exacto. Te ama el Tomás, tú no. Entonces... Pues, sí, pues, yo más que nada estaba ahí solo en mi casa. Simplemente se me ocurrió el tema y, pues, empecé a escribirlo. ¿Dónde te pasó? ¿No? A mí no me pasa eso. Ay, el Adrián. Siempre es correspondido. Obvio, obvio. Yo voy a aportar a la novia. Exacto. Es justo lo que te iba a decir. Es cierto. Bueno, y a ti, ¿cómo te llega esta canción, Pancho? ¿Cómo fue? ¿Tú la escuchaste primero? ¿Cómo la recibes? Porque ahí está la versión de Adrián. Porque eres muy buen crítico y eres, este... Así de que te metes lleno de la producción. No es fácil. El gen es el gen. Exacto. Él compuso una canción que, por la inercia de escuchar mi música o por familia, hizo una canción que lleva un lenguaje muy similar a lo que yo hago. Y lleva unas temáticas musicales muy similar a lo que yo hago y lo que yo puedo cantar. Lo que yo puedo cantar y se oiga muy bien. Muy Pancho Barras. Muy Pancho Barras. Exacto. Está ahí el sello, pues. Y le pegamos una atinada fuerte. Pero ahí te va. Y yo cuando le digo yo, Adrián, ¿y esta rola qué? Yo no la había oído. O sí, yo se la había puesto. No, yo no la había oído. No, o sea, bueno, ¿y qué rollo que es esta canción? No, o sea, con el disco. Y como ya hay una programación de sencillos para sacar en plataforma, le digo, ¿pero esta cuando sale o qué? Pues, 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 de las últimas. Pues, pásamela para grabarla con banda y ahora. Déjame ver. Pues, de todo mundo tú no tienes idea de promocionarlo ahorita. Exacto. Después la sacas tú. Yo la promociono con banda y después la sacas tú con mariachi. Claro. Yo soy primero lófos al final. Todo el haces un cover a tu propia ropa de hoax. Luego un mix. Además le ayuda, ¿eh? Claro. Le ayuda. Claro. Va iniciando su carrera de arrepentimiento todavía. Se la puedes quitar todavía. Quítasela. No, pues, ya no. Ya está imposicionada la canción. Ahí presiona la guitarra. ¡Ah! Ya valió. Ya valió. Venga de ahí. Venga de ahí. ¿Adueto? Sí, Adueto. Orle. Ah, ¿sí? ¿Adrián? Sí, Adrián. ¿Adueto? Pues, sí, sí, Adrián. Bueno, sí. Oye, primera ocasión que Pancho graba una rola que no es de él. Increíble, ¿no? Inédita. Es inédito esto, ¿eh? Inédito. Pancho Barrasa. Todo era perfecto. ¿La toco yo o la toco a usted? ¡Uh! Pero acá está el micro de la guitarra, Adrián. No lo voy a sacar. Vamos a hacer. Miren, la verdad, como siempre se lo decimos, estamos en un programa en vivo y totalmente todo lo que está sucediendo no estaba programado, no estaba ensayado, no sabíamos que venía Adrián y entonces ahorita que lo vemos aquí, que sale a la plática, pues qué mejor que venga. Va a tocar y va a cantar con su papá. Se ve un programa por ahí de amigos muy amigos de ustedes. ¿En otro? En otro. ¿En otro? ¿En nuestro camarón? Y resulta que pedí tu cara de canción y me di cuenta que yo no me la sabía. ¿Con el pollo o quién? ¿Con quién? ¿Con mi amigo? No, no, no. ¿En otro? Ah, con los miembros, con el miembro al aire. Ah, con los miembros. Saludos a los miembros. Sí, son muy amigos tuyos. Son muy amigos míos. El negro. El negro, el Paul, el José Eduardo Derbez, el Duberman. El borro, el Derbez, el Alberto. ¿Cómo se llama? José Eduardo. José Eduardo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Te diste cuenta? No, no, pues a la mitad dije toque la guitarra y dije, al rato le traigo a mi hijo para que la toque. Ah, entonces por eso ahorita tu hijo dijo, ah, pues ahora sí vine. Órale. ¿Cuántos años tienes? A ver, empínsale. ¿24 años? ¿Dónde naciste tú, Adrián? En Mazatlán. Ándale. Mazatlán. ¿Y ahí radicas? No, radico en Guadalajara. Ah. ¿Y qué más? ¿Qué más haces en tu vida aparte de componer y cantar? ¿Qué tocas? ¿Guitarra y qué más tocas? Guitarra y piano. ¿Mujeres? No, cállate. Ah, ok. No, guitarra y piano. Soy mandilón. ¿Mandilón? Soy mandil, yo. ¿Saben qué? Yo soy ya, ya, este, pues no digamos que grande, ¿verdad? Digamos, este, madura. Entonces, ya estas cosas de ver. De experiencia. Ya ver estas cosas de padre e hijo, de verlos juntos en un escenario, de verlos juntos aquí, de tocar a mí, la verdad, me dan mucha nostalgia, me conmueve mucho y los felicito. Ay, qué bonito, Pancho, este acercamiento también musical con tus hijos. Creo que nosotros, tu público, te lo agradecemos bastante. Al contrario, yo les agradezco mucho. Bueno, todavía no sé si me lo van a aceptar, pero les agradezco mucho que estén intentando aceptarlo ya. Sí, 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 sí. No, yo ya lo acepté. Ya, ya, ya estamos aceptados. Tu primer fan. Yo soy tu primer fan. Yo también. De hecho, ya te estoy etiquetando y te estoy siguiendo en este momento. ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te busco? Adrián Barraza Oficial. Adrián Barraza Oficial. Porque la verdad es que estas nuevas generaciones... ¿Quién es como? ¿Maldés? No, no tiene un... En un futuro, a lo mejor. A lo mejor. Si no pega mucho la música, pues sí, anda. Hay que sacarla. Pero te digo algo, Adrián. Puedes empezar hasta con tus pies. ¿Cómo son tus pies? ¿Son bonitos tus pies? Oíla, oíla, oíla. Porque ahorita están muy de moda los otros pies. Yo estoy por sacar el mío. ¿De verdad? Pues cada quien. Yo no digo nada. Digo, digo, si quieres enseñar otra cosa, enséñala. Yo te estoy dando la opción del pie. Oye, quiero venir. Los Barraza, Los Barraza, Los Barraza, Los Barraza. Oye, ¿y tiene más? A ver, ¿tiene más hijos? Vamos, seguimos canciones. No, la parte. Bueno, la parte va. ¿Qué tiene más? ¿Canciones o...? Oh, qué rato. Julio y Kaviar se quedaron ahorita en el... Por dos milisegundos no alcanzaron a subir a la camioneta. Y como yo sé que el topo es medio exigente. Claro, claro. Pues es que estamos en programa en vivo y de... Si estuviéramos clavando, los esperamos hasta las 10 de la noche. Pero para que aprendan lo que están perdiendo. Lo que están perdiendo. Pero nada, está mal. Porque ahorita el que empezamos con la promoción es con la de él. Porque él ya sacó su canción, ya sacó su canción. Solo estoy borracho que tú nos vas a ayudar mucho. Claro. Dentro de muy poquito. Por él en las madrugadas, claro. Antes de estar en la ciudad de México, Alex tiene que ponerte el plan de trabajo. Para que la canción que él ya tiene en la plataforma digital es en radio. Explotarla, explotarla. Explotarla, explotarla. La verdad es que trae con qué, muchacho. Trae con qué. Y pues ya vimos que tu papá es un gran maestro, lo sabemos. Y qué tanto te exige. Oye, me sentí como en la primaria cuando están cantando el hijo, ¿no? Así de... No, pero todos yo también me sudaba en las manos. Y yo, mi hijo, sí, la llega, mi hijo. Sí, 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 sí. Respire, mi hijo. No importa. Párese con la panza. No importa la altura de la Ciudad de México, usted respire, mi hijo. No, ok, felicidades. Vos erró. Felicidades, Adrián. Felicidades, Pancho. Sabemos que también viene una gira importante que sigue más bien en esta gira, que tienes una presentación este próximo 11 de noviembre. Más atracinelo a 11 de noviembre. Estadio Teodoro Bariscal. ¿Ahí vamos a estar todos? Ahí vamos a andar. No me dieron permiso, Rías. Solo los amigos. Solo los amigos. Solo los amigos. Solo los amigos. Y el que no vaya es... ¡Listo! El que no vaya... No, ya sé. El que no vaya es... ¡Topo! Tengo un compromiso. Ustedes saben que yo nunca falto. A ver, todavía no se acaba el día ni las horas, Pancho. Tengo oportunidad. Oye, yo tengo el número de la doctora por ahí. Yo lo voy a arreglar. Tú sabes quién lleva la última palabra en la casa, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sabemos. Sí, se sabe. Se sabe, de hecho, se sabe. ¿Quién, Pancho? La doctora. ¿Tú, Topo? Tú. ¿Tú? Claro que yo... No digas... Tú. Yo he escuchado cuando la doctora te dice... ¡Topo! Sí. Es chico-lóctrico que fue que vino. Y la última palabra que yo escucho es... Sí, mi amor. Ah, el Topo. Entonces es Topo. Entonces es Topo. Yo estaba confundida. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Yo estaba confundida. Pues no, no. Ya llegamos al final del programa. Otra canción. Es otra canción. Es otra canción. Hay que empezar otra. Vamos a cantar otra canción. No sin antes agradecerle a todo el público que nos ha escuchado. Al Nene Malo, Andrés Salazar, el Topo. Por supuesto, a nuestro gran invitado, Pancho Barraza. Tenemos tiempo de ver a ponerle. Claro, por haber estado con nosotros, Pancho. Gracias. Por hoy terminamos.